Y se ha presentado otra emergencia en trabajos de construcción Esangil, como la ocurrida en la tarde de este martes 11 de julio, cuando un joven que se encontraba trabajando en una construcción, identificado como Manuel Galvis Ayala, de 29 años de edad, recibió una descarga eléctrica de aproximadamente 13.000 voltios, tras hacer contacto con esta línea de forma accidental, mientras trabajaba en las obras de un tercer piso. En una construcción situada en la calle 22A con carrera tercera del sector de Santa Catalina, Enangil, el obrero de construcción Manuel Galvis Ayala, luego de haber recibido esta descarga eléctrica, presentó quemaduras de segundo y tercer grado en el 75% de su cuerpo. Por ello, tuvo que ser trasladado hasta el pabellón de quemados del Hospital Universitario de Santander, con reacciones conscientes, pero se mantiene sedado, intubado y los médicos han entregado un pronóstico reservado. Realmente, sí, en las horas de la mañana del día de ayer, aproximadamente a las 11 y 40, una ciudadana reporta una fuerte explosión en la calle 22A con carrera tercera. Unidades del Cuerpo de Bomberos nos desplazamos con una máquina y una ambulancia precisamente al sector y realmente, de acuerdo al análisis que hicimos de entrada, se pudo verificar que una persona había sido alcanzada por una descarga eléctrica en un cuarto piso que se encontraba en construcción. Lamentablemente, un joven de 29 años, quien al recibir esta descarga sufrió quemaduras en un 90% de su cuerpo, fue bastante dispendiosa la labor para poderlo bajar del cuarto piso al primer piso donde estaban ubicados los equipos como la ambulancia y poder ser transportado al centro asistencial más cercano, en este caso, el Hospital Regional de San Gil. Nosotros, en el momento en que llegamos, este ciudadano ya estaba siendo, digamos, atendido por los compañeros de trabajo, se encontraba bastante inquieto, no coordinaba y realmente, pues esto también dificultó un poco las labores del rescate hasta que ya pudimos que se controlara debido tal vez a su fuerte dolores como causa de las quemaduras recibidas por esta descarga. En materia de investigación ya la autoridad competente entrará a determinar precisamente lo que ocurrió, con qué se tocaron estas líneas. Lo cierto es que, como le manifesté, esta persona sufrió lesiones en su cuerpo al 90% y, de acuerdo al parte médico que tuvimos en las horas de la tarde de ayer, fue trasladado de manera inmediata a una clínica precisamente especial para personas quemadas. Según el jefe de urgencias del Hospital Universitario de Santander, dice que Manuel Galvis está estable, pero que requiere con urgencia ser trasladado a una unidad de cuidados intensivos para que pueda recibir tratamiento especial teniendo en cuenta la gravedad de las quemaduras. Lo difícil de la situación es que en este momento no se encuentra disponible en el Hospital Universitario algún cupo en esta unidad de cuidados intensivos al estar todos los cubículos ocupados. Por ello, se espera que la EPS le autorice el traslado del paciente a una UCI en Bucaramanga. La EPS le autorice el traslado del Hospital Universitario de Santander